Muy buenas tardes, les saluda su amigo La Cuñense Segura Dando un paseito por aquí por las calles de la ciudad Como pueden ver, que ustedes creen, estamos en primavera o invierno Esto es lo que ocurre comúnmente para estas fechas en la ciudad Estamos teniendo otra tormentita invernal Solo se recomienda manejar con cuidado Muchas calles resbaladizas Vamos a estar conduciendo un poquitito por aquí Vamos a poner un poquitito de música Vamos a poner un poquitito por aquí Vamos a poner un poquitito por aquí Que les parece amigos La ciudad de Milwaukee Dejen sus comentarios, compartan Para aquellos que les gusta jugar en la nieve Aquí hay mucho con que divertirse Desde limpiando su carro Paleando nieve Resbalarse en la nieve Hay que verle El lado bueno Pero siempre Con mucho cuidado Estas son las frías arterias de la ciudad Son las frías arterias de la ciudad Nada más falta que se nos aparezca Santa Claus otra vez Seguimos dando una vueltecita más por aquí Por otra de las calles de la ciudad ¿Qué les parece? Estamos en el mes de abril del año 2018 Miren nada más Así como ven Como les digo La gente Busca el lado positivo A esta situación de clima Otro amigo por ahí divirtiéndose Valeando su estacionamiento Por aquí nos encontramos Otra persona Limpiando su coche Nos hemos topado ya Con varios incidentes Que ha sido necesario Traer grúas para mover los vehículos Ya sea porque se han resbalado Se han dado uno con otro Por causa de los resbalones O por causa de que se queda atorado con la nieve Y no pueden salir Por aquí Por aquí miramos Un chamaquito jugando con el hielo Pero que bueno Que bueno Después de estas tormentas de hielo Lo que nos queda Lo que nos queda Los pocos días de calor Que nos regala Diosito aquí La gente trata de disfrutarlo al máximo Después de estas nevadas Los que nos quedan son jardines muy Muy verdes Árboles muy frondosos Con tanta humedad Esa es una de las Ventajas que Que hay después de De las nevadas A mucha gente Tal vez no le gusta Este tipo de clima Pero Estamos aquí Tenemos que verle El lado positivo Además de que Esta es otra Fuente de ingresos Y de trabajo Para Personas que se dedican A la remoción de De hielo Y de nieve Muchas personas También se quedan esperando A que venga este tiempo Para hacerse su Su trabajito Por ahí los invito A que comenten Que les parece Esta situación aquí De este lado Del estado De De Wisconsin Plantes Aquí nos encontramos En un crucero Casi por lo regulares Preferible Darle el paso A los demás No importa Que pases A lo último Es más seguro En esta En esta situación De clima Y otra persona Pura diversión Limpiando nieve Así es María Por aquí Me pones Que con mucho cuidado Por las calles Aquí en el walkie Si Efectivamente Hay mucha nieve En la ciudad Esto no va a parar Hasta alrededor De las Tres de la mañana Para amanecer El día viernes Buscándole Su lado Bueno Haciendo unas Bolas de hielo La gente Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí En este parque Regularmente A veces La gente Sale En este tiempo A divertirse Yo también Yo también